Hola que tal, espero estén muy bien, hoy día nos encontramos aquí en Cuyacán, en la parroquia en la parroquia de Guadalajara. Ya está yo, muchas gracias a ti. Venir desde hace tiempo, apenas se nos hizo venir a nuestros clientes. Muy agradecido por el sitio que nos ha dado con la oportunidad de entender muchas cosas en todo esto de la música de Guadalajara. Ay, nos va muy bien con la familia, gracias a todos. Muchos saludos, venimos para darle las manitas, los mañanitos, las caritas de famosa. Madrecita, te traje tus mañanitas. Madrecita, te traje tus mañanitos, las caritas de famosa. Madrecita, te traje tus mañanitos, las caritas de famosa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!